La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva El 24 de febrero de 2022, el ejército ruso entró en Ucrania con intención de invadir y ocupar el país. El conflicto entre rusos y ucranianos se arrastraba desde ocho años antes, desde 2014 concretamente, cuando tras una serie de protestas en Kiev, en la plaza de Maidán, contra el presidente Viktor Yanukovych, de tendencia prorrusa, la región de Crimea se separó de Ucrania, declaró su independencia y posteriormente votó a favor de la anexión a Rusia. Poco después estalló una guerra civil en la región del Donbass, donde surgieron dos pequeñas repúblicas, la de Donetsk y la de Lugansk, apoyadas ambas por el Kremlin. La situación en Crimea y en el Donbass pronto se estabilizó, pero la herida quedó abierta sin que nadie acertase a encontrarle una solución. El presidente ruso, Vladimir Putin, dejó correr el tiempo manteniendo una postura de abierta hostilidad hacia su vecino del sur, y a finales de 2021 comenzó a concentrar tropas a lo largo de los 2.300 kilómetros de frontera que comparten los dos estados. Putin defendía con ardor el irredentismo ruso dentro de Ucrania, cuestionaba públicamente la soberanía ucraniana, acusaba al gobierno ucraniano de estar controlado por neonazis y se dolía por la persecución de los rusoparlantes en Ucrania. Junto a esto, se quejaba amargamente del continuo avance de la OTAN hacia sus fronteras y exigía que le diesen garantías de que Ucrania no se iba a unir a la alianza. La guerra de Ucrania, el conflicto militar más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, tiene raíces históricas. De hecho, sin conocer la historia de Rusia, simplemente no se puede entender esta invasión y esta guerra. La historia reciente, es decir, las manifestaciones de Maidán, la anexión de Crimea, las repúblicas del Donbass, nos ayudan a comprender los desencadenantes inmediatos de la contienda. Pero es necesario ir más lejos y profundizar en la historia rusa desde tiempos de los tares para que todos los factores que condujeron a la invasión se pongan en el orden adecuado. La historia de Rusia es convulsa y en ciertos periodos muy tormentosa. En la contrahistoria hemos tenido ocasión de ver con más detalle la Rusia de los tares en dos capítulos que realicé hace un par de meses. Aquella Rusia se convirtió tras una revolución y una guerra civil muy sangrienta en la Unión Soviética. Un megaestado que implosionó en 1991 para dar lugar a la Rusia de nuestro tiempo. Una república en origen democrática que ha ido derivando hacia un régimen personalista en torno a Vladimir Putin. Podríamos pensar que Vladimir Putin ha perdido el juicio. Un diagnóstico rápido, pero seguramente no el más certero. Recordemos que Putin no es un recién llegado. Lleva dos décadas al frente de la presidencia. Durante buena parte de este tiempo no se ha comportado como un caudillo amenazante. Todo lo contrario. En Occidente llegó incluso a ser percibido como un reformador con quien se podía cooperar y hacer buenos negocios. Para entender su modo de actuar hay que hacer arqueología en la historia de Rusia. Un imperio que nunca ha dejado de serlo a pesar de los cambios en su denominación oficial. Entre el imperio del zar Nicolás I a mediados del siglo XIX, la Unión Soviética de Leonid Brezhnev a mediados del siglo XX y la Rusia de Vladimir Putin hay más relación de la que parece. La guerra en Ucrania adquiere de este modo un significado mucho más profundo que se escapa a las interpretaciones coyunturales, simples y cortoplacistas, que ignoran o no valoran en su justa medida los procesos históricos que hay detrás de todo gran acontecimiento. En una entrevista radiofónica en 1939 preguntaron a Winston Churchill cómo reaccionaría Rusia frente al expansionismo alemán de la época. Estaba a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial y aunque Rusia todavía no había entrado, se sospechaba que de una manera u otra iba a terminar participando en la contienda. Respondió Churchill que no podía anticipar la reacción de Rusia porque era, y esto es textual, era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, pero que quizá haya una clave. La clave es el interés nacional de Rusia. Esto es lo que contestó Winston Churchill al entrevistador. Ante una realidad tan escurridiza, son muchos los estudiosos que han dedicado su vida a resolver este enigma. Este acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Un enigma que tiene mucho que ver con un desequilibrio previo. El desequilibrio consiste, por un lado, en la grandeza de la civilización rusa, que es indiscutible, y en su fotografía, que son dos fortalezas inasequibles, por su tamaño, por sus dimensiones. Eso por un lado, y por otro, en una extraña y persistente incapacidad para construir un estado viable y del que sus ciudadanos puedan confiar. Buena parte de los tormentos de la historia rusa de los últimos dos siglos provienen directamente de ahí. Los gobernantes rusos a lo largo de los siglos, ya seanzares, secretarios generales del Partido Comunista o presidentes de la Federación Rusa, de la República Rusa actual, han tratado de hacer frente a ese desequilibrio, alumbrando una dictadura tras otra, con la esperanza puesta en que esas autocracias sirviesen de pegamento y de justificación al propio estado y que además mantuviesen unida a la sociedad rusa. En el exterior, esos gobernantes siempre han llevado a cabo una política expansionista y agresiva, a la vista de los hechos de los dos últimos siglos. Rusia empezó a crecer a finales de la Edad Media y ese crecimiento no se detuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética alcanzó una extensión gigantesca. La Unión Soviética llegó a tener 22 millones y medio de kilómetros cuadrados. Eso es muchísimo terreno, muchísimo territorio. Es el equivalente a una sexta parte de todas las tierras emergidas. Esta autocracia interna, combinada con el expansionismo externo, permitió que en los siglos XVIII y XIX el Imperio Ruso se convirtiese en una gran potencia, primero europea y luego ya mundial. Esto lo pudimos ver, especialmente la parte correspondiente a los zares, en la primera de aquellas contrahistorias que hice, la correspondiente al siglo XVIII, a Pedro el Grande y a Catalina la Grande. Si echamos para adelante en el tiempo, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el año 1900, por ejemplo, Rusia no era el Imperio Ruso, no era ni el país más rico ni el más poderoso de la Tierra, era el más grande, desde luego, y era también uno de los más temidos, por lo menos hasta la guerra contra Japón en 1904. En el siglo XX, ese estado, que había amanecido al siglo de una manera prácticamente indestructible, colapsó dos veces. La primera fue en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando dos revoluciones encadenadas, una en febrero y la otra en octubre, hay contrahistoria al respecto, por supuesto, fechas en su momento, las hice además coincidiendo con el centenario. La de febrero la hice en febrero de 2017 y la de octubre en octubre de ese mismo año, de 2017. Bien, pues estas dos revoluciones, que vinieron en cadena dentro del mismo año, con unos meses de diferencia, borraron a la dinastía Romanov del mapa, alumbrando un nuevo estado, al que ya en los años 20 le dieron el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cambiaba el nombre y también cambiaba la fuente de la legitimidad del poder. Pero del imperio de los zares a la Unión Soviética, algunas cosas sí que se mantuvieron. Una de ellas fue la naturaleza despótica del poder. Los rusos tuvieron la ocasión de comprobar cómo habían pasado de estar a las órdenes del zar a estar a las órdenes del Partido Comunista. Lenin o Stalin eran percibidos por el pueblo llano como zares rojos, simplemente. Stalin se encontró además unos años más tarde, 20 años después de la Guerra Civil, en el año 1941, con una invasión extranjera que tuvo que repeler. En este episodio hay algo muy ilustrativo en el episodio de la invasión alemana del año 41. Cuando los alemanes se acercaron peligrosamente a Moscú, esto fue en el otoño del 41, la invasión había comenzado en el mes de junio, a finales de junio, la Operación Barbarroja no llamó a defender la Revolución de Octubre ni la Unión Soviética. Llamó a defender, a través de una locución que hizo por la radio a la madre Rusia. Una locución que se dio además por las principales calles rusas, sobre todo las de Moscú, a través de unos megáfonos de unos altavoces. No es casual que en la Rusia de hoy en día se conozca la Guerra Mundial como la Gran Guerra Patriótica y hacen un desfile todos los años, que es una de las fechas más señaladas y más importantes del calendario festivo ruso a principios de mayo, 9 de mayo, cuando se conmemora la victoria sobre los alemanes. Los rusos de 1941 y los del 45, cuando ya se vieron vencedores, se veían como los de 1812, combatiendo a la grande arma de Napoleón. Esto lo pudimos ver en esa segunda contrahistoria que hice sobre los zares. Y Stalin se veía como una reencarnación de Alejandro I, el zar de Rusia que había tenido que repeler esa invasión francesa. Uno y otro salieron victoriosos del envite. Lo hicieron además después de un sinnúmero de sacrificios, que los sacrificios los hicieron básicamente los rusos de a pie y no tanto el zar o el propio Stalin, pero Rusia sufrió en ambos casos mucho más en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra Patriótica, que la invasión napoleónica. Rusia resistió y creció a costa de sus vecinos. Stalin quiso cobrarse, y además en cheques pagaderos al portador, el sacrificio bélico en forma de nuevos territorios. Algunos que habían formado parte del Imperio de los zares y que se habían separado tras la Primera Guerra Mundial, en el caso de las repúblicas bálticas, y otros tomados directamente a los alemanes. Esa es la razón, en definitiva, por la que la ciudad más occidental de Rusia, que es Kaliningrado, es un exclave, está rodeado entre Letonia y Polonia, fue durante siglos llamada Konigsberg, que era la capital de la Prusia Oriental. La ciudad, para que nos hagamos una idea, por la que paseaba todos los días a la misma hora Immanuel Kant. Es la famosa leyenda de Kant, que el relojero de la iglesia principal de la ciudad ponía en hora el reloj cuando salía de paseo Kant en su paseo diario. Esos paseos los daba por Konigsberg, hoy conocida como Kaliningrado. Konigsberg fue un botín de guerra, de hecho, quizá el más llamativo de todo, por el significado que tenía para los alemanes, para los prusianos. Pero no fue el único. De los cuatro aliados principales, que fueron Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la URSS, solo hubo uno que aprovechó la victoria en la guerra para extender su territorio de forma considerable. La URSS se hizo con un montón de territorios nuevos que no habían pertenecido, en algunos casos ni siquiera al imperio de los Zares. Estados Unidos no se anexionó nada, el Reino Unido tampoco. Francia recuperó a Alsacia y Lorena, que ya habían formado parte de Francia antes de 1871 de la guerra franco-prusiana y que eran como una espinita clavada en los franceses, que se lo habían vuelto a quitar. No olvidemos que, durante la época del Segundo Imperio Alemán, uno de los fracasos nacionales que tenían los franceses de la Tercera República era precisamente eso, que los alemanes les habían arrebatado a Alsacia y a Lorena, luego volvió de nuevo, después de la Primera Guerra Mundial, a los franceses y luego lo primero que hizo Hitler, nada más entrar en Francia, fue apoderarse de Alsacia y Lorena, evidentemente, al perder. Volvieron a Francia, pero fue lo único que cambió. Dos regiones, en el mismo corazón de Europa, donde está Estrasburgo, que habían sido disputadas durante mucho tiempo. Bien, esto es lo que hicieron los aliados occidentales. No se apropiaron de nada, Estados Unidos y el Reino Unido de nada en absoluto, y Francia solo de algo que consideraba que había sido suyo y que se lo habían arrebatado. La URSS, en cambio, incorporó los tres estados bálticos, que se habían independizado después de la Primera Guerra Mundial. Incorporó también un tercio de la Prusia Oriental, incluyendo su capital, a la que cambió el nombre y la repobló con rusos, la ciudad de Kaliningrado. Incorporó la región finlandesa de Karelia, la Rutenia Subcarpática, que había pertenecido al Imperio Austriaco en tiempos, y después, posteriormente, a Checoslovaquia, antes de la guerra, la región de Bessarabia, que había sido parte de Ardumanía y sobre la que constituyó la República Socialista Soviética de Moldavia, la parte meridional de la isla de Sahalín y las islas Kuriles. Estas ambas están en el Pacífico y lo hizo a costa del Imperio Japonés, a quien Stalin declaró la guerra en los últimos días, ya en el mes de agosto de 1945. Los soviéticos, como vemos, tenían apetencias territoriales, tenían cierta mentalidad antigua, cierta mentalidad napoleónica. La guerra se hace para conquistar territorio al enemigo. Pero la idea que tenían no era de crear colonias o protectorados de los que sacar beneficios comerciales y económicos, sin una idea de agrandar el imperio, como habían hecho los zares desde el siglo XVI e incluso antes. Tras la guerra, la Unión Soviética se transformó en la segunda potencia mundial, solo después de los Estados Unidos. Cuando hablamos de la segunda mitad del siglo XX, hablamos de un mundo bipolar. Por un lado estaba el bloque del Este, acaudillado por la Unión Soviética, y por otro lado el bloque del Oeste, también conocido en este lado como el mundo libre, acaudillado por los Estados Unidos. Los mandatarios que sucedieron a Stalin, que murió en 1953, fueron Nikita Khrushchev y Leonid Bresnev. Khrushchev estuvo al frente de la Unión Soviética poco más de una década, Bresnev algo más de tiempo, unos 20 años, consolidaron el nuevo imperio y trataron sobre todo de hacerlo viable. Pero volvió a colapsar. Colapsó de nuevo a principios de los años 90, después de una modernización fallida, la conocida como preestroika o reestructuración de Mikhail Gorbachev. El segundo colapso, que ya se produjo en la época de Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, no fue tan calamitoso como lo había sido en 1917, luego en términos de vidas y nada por el estilo, pero el imperio desapareció. Estallaron guerras a lo largo de la frontera sur de Rusia, la economía se derrumbó, la esperanza de vida cayó, la República de Rusia, heredera natural del Imperio de los Zares y de la Unión Soviética, se convirtió o se terminó convirtiendo en algo parecido a un imperio fallido. Y bueno, aparte de esos avances territoriales que había hecho Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, se perdieron porque la Unión Soviética estaba concebida en torno a 15 repúblicas y de todas esas repúblicas se pusieron por su cuenta, algunas con bastante éxito como las repúblicas bálticas, que terminaron constituyéndose en países muy modernizados, entrando con el tiempo en la Unión Europea, en la zona euro, etc. Es decir, partes que se consideraban integrantes del Imperio de los Zares y luego posteriormente de la Unión Soviética se fueron seguramente ya para siempre. Bien, esto es lo que constituyó, lo que consistió, o mejor dicho, este segundo colapso, el del año 1991, si queremos ponerle una fecha. Fue algo gradual, que empezó a finales de los 80 y concluyó a mediados de la década de los 90. Fue entonces, ya a finales de la década de los 90, en el año 1999, exactamente cuando apareció Vladimir Putin. Apareció por deseo del primer presidente de la República Rusa, de Boris Yeltsin. Vladimir Putin era un hombre joven en aquel entonces, no tenía todavía ni siquiera 50 años, un antiguo coronel del KGB, que era la seguridad del Estado soviética, cuyo principal objetivo, él empezó primero como primer ministro y luego ya al año siguiente se presentó a las elecciones presidenciales y las ganó sin demasiados problemas. La idea principal de Putin tardó tiempo en verse, pero a la vuelta de 5 o 6 años ya se podía ver, era recuperar, en cierto modo, la idea imperial, esta vez sobre una república. Una república a la que, por cierto, adornó de toda la simbología de los zares. Esa es la razón por la que el escudo de Rusia, el escudo actual de Rusia, no estoy hablando del de hace 100 años o 150 años, en el actual luce el águila bicéfala de Iván III. Iván III fue un zar del siglo XV y en el centro hay un escusón, si tenéis el escudo de Rusia a mano lo podréis ver, hay un escusón con la imagen de San Jorge matando al dragón. Este motivo heráldico representa a la ciudad de Moscú y por extensión al principado de Moscovia, que surgió en el siglo XIII tras la invasión mongola. La de Rusia, como vemos, es una república, pero una república un tanto peculiar, una república con simbología monárquica. Diría que esta imperial mantiene incluso las coronas imperiales, tanto la superior como las que coronan a ambas cabezas de las águilas. Esto es algo que se evitó en los escudos de otros imperios de los siglos XVIII y XIX, concretamente de los grandes imperios previos a la Primera Guerra Mundial, caso de Austria o de Alemania, que han mantenido las águilas en los escudos. Pero tras la proclamación de la república, en ambos países retiraron por supuesto las coronas. La heráldica no es inocente, aunque a veces pueda parecer un simple entretenimiento para aficionados a la historia. Un entretenimiento delicioso, por cierto. Los que me seguís en YouTube ya sabéis que he hecho algunos vídeos sobre escudos. Me gustan más, además, que las banderas porque cuentan muchísimas más historias que una simple bandera. La heráldica dice mucho acerca de las intenciones de un régimen político. La idea principal de Putin era devolver la viabilidad y la estabilidad al gigantesco estado ruso, que aunque no era ya tan grande como la Unión Soviética o como el Imperio Ruso, sería siendo y sigue siendo el mayor país de la Tierra. Como os decía antes, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y 145 millones de habitantes. Es mucho menos, en términos de población, la mitad de lo que llegó a tener la Unión Soviética en su momento álgido. Y en términos de extensión, algo más pequeño. Tiene aproximadamente unos 5 millones y medio, menos de kilómetros cuadrados. Pero no así, sigue siendo un país, como os decía, gigantesco, completamente colosal. Bien, pues esta idea de devolver la viabilidad y la estabilidad al estado. Era lo mismo que habían hecho Khrushchev o Bresnev en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Un estado lo suficientemente fuerte que evitase nuevos colapsos, colapsos repentinos, como el del año 1917, motivado por la guerra, o el del año 1991, motivado por la descomposición de la Unión Soviética. Tenía algo a su favor Putin en el año 2000. La naturaleza, vendijo a Rusia, hace miles de millones de años, con grandes reservas de hidrocarburos que podían venderse en el mercado internacional. Hacía falta abrir la economía para traer inversiones occidentales y poner todo ese gas debidamente explotado, bien con maquinaria moderna y nuevos sistemas de gestión, y poner todo ese gas y ese petróleo en el mercado mundial. Especialmente en Europa Occidental, donde la naturaleza no fue tan benevolente. En Europa Occidental no hay apenas gas y tampoco hay apenas petróleo. Pero claro, al ser países muy avanzados desde el punto de vista económico, muy industrializados, consume mucho de ambos para mantener funcionando a sus economías. Corrió también en su auxilio la continua subida del precio de estas materias primas durante la primera década del siglo, especialmente el petróleo. Sobre esa ola se subió no solo Vladimir Putin, sino otros líderes a lo largo y ancho del mundo, especialmente de los productores de petróleo. Es el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez en Venezuela. El barril de petróleo pasó de valer unos 30 dólares aproximadamente en principios de siglo a 100 dólares en pocos años. Incluso llegó a tocar en el año 2008, llegó a irse mucho más alto, acercándose a los 150 dólares. Esto multiplicó las divisas que entraban en los países exportadores. Y uno de esos países exportadores era Rusia, dando al Estado recursos para materializar la visión de una Rusia fortalecida y rearmada moralmente. Pero mientras eso sucedía y Rusia se modernizaba, tras el último colapso, el del 91, el problema de fondo seguía ahí. La gran pregunta, el gran enigma quizá este del que hablábamos al principio, ¿se occidentalizaría Rusia integrándose de forma efectiva y permanente en Europa? ¿O querría mantener sus peculiaridades políticas y sociales entre las que se encuentra el poder despótico, que es lo que ha caracterizado a Rusia a lo largo de los dos últimos siglos? Antes también, pero es que antes el poder despótico era moneda de cambio común, antes del siglo XIX. Putin lo tuvo claro desde el primer momento. Rusia era diferente y tenía que mirar al pasado para encontrar inspiración. Y si se mira el pasado de un país que ha encadenado las dictaduras y las autocracias, pues uno ya sabe lo que se va a encontrar. El peligro estaba afuera, el peligro estaba en Occidente. Ante una disyuntiva similar se encontraron también los zares rusos del siglo XIX. Zares como Alejandro I, por ejemplo, o Nicolás I. Han pasado dos siglos, pero la lectura ha sido exactamente la misma. Los problemas de Rusia, y así es como lo han visto y luego siguen viendo, son externos, no son internos y estructurales, vienen de fuera. De Occidente venían los problemas, venía la inestabilidad, venían las ideas disolventes y venían también las invasiones. Lo habían experimentado esto último de la invasión, lo habían experimentado en 1812 con la invasión napoleónica, que en Rusia se percibió como un ataque de las ideas revolucionarias que se habían gestado en Francia y se estaban extendiendo por toda Europa desde finales del siglo XVIII. El zar salió vencedor de aquello, como vimos más atrás, y se plantó en París con sus tropas. Algo parecido sucedería en 1941 con la invasión alemana, aunque esta vez los invasores representaban poco menos que una amenaza existencial. Hitler despreciaba a los eslavos y quería reducirlos a la servidumbre. Era una cuestión de vida o muerte vencerlos. La historia terminó de forma muy parecida con los soldados rusos desfilando por Berlín, es más, apoderándose de manera literal de ella, o al menos de la mitad de Berlín. La otra mitad la administraron durante mucho tiempo los occidentales. Esas continuas colisiones con Occidente han ocasionado algunos cambios en Rusia, especialmente entre los intelectuales, que llevan lo menos dos siglos y medio, desde tiempos de Catarina la Grande, debatiéndose entre modernizarse y europeizar el país o mantenerse fiel a las tradiciones políticas locales. Esto podríamos irnos incluso antes, si escuchasteis el primero de los programas de los zares que hice, esta disyuntiva, este dilema ya lo tuvo Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. Nos tendríamos que remontar no dos siglos y medio, sino tres siglos atrás en el tiempo. Una década después, cuando los rusos ya habían ganado, por volver al siglo XIX y a la época napoleónica, lo que se encontraron los zares, concretamente el zar Nicolás I, que acababa de ser coronado, es que las ideas ya estaban ahí. Esas ideas contra las que habían luchado durante la invasión de 1812 ya estaban en Rusia. ¿Por qué? Porque un círculo de aristócratas rusos que había estudiado en Alemania, la mayor parte de ellos, había adoptado ideas liberales. Había pescado en las universidades alemanas estas ideas. Este grupo conspiró para refundar Rusia y convertirla en una monarquía de estilo occidental, una monarquía constitucional. Aquello se le conoce como la Revuelta Decembrista. Os hablaba de ella, el segundo de los programas que hice de los zares. Se llamó así porque tuvo lugar en diciembre. Diciembre del año 1825. Los conjurados fueron apresados y ejecutados y los que no fueron apresados se marcharon corriendo al exilio. Eso es lo que sucedió y así es como terminó la Revuelta Decembrista. El zar, que era Nicolás I, como os decía antes, acababa de ser coronado. Llevaba apenas unos días cuando le estalló la revuelta y temió por el trono. ¿Cómo reaccionó Nicolás I? Lo hizo cerrando el sistema sobre sí mismo para proteger al Estado ruso contra el peligro que le venía de Occidente, el peligro liberal, el peligro revolucionario. Esto sucedió en 1825. Cinco años más tarde, en 1830, estalló una nueva cadena de revoluciones en Occidente. Fueron varias en distintos países. Unas revoluciones que despertaron simpatías y movimientos liberales por toda Europa, especialmente en Polonia. Polonia era un reino que había desaparecido pocos años antes, en 1795, tras tres particiones entre rusos, prusianos y austríacos. Nicolás I entendió que un resurgimiento del liberalismo en las fronteras mismas de su propio país reviviría las conspiraciones de los aristócratas liberales y volvería a encontrarse con una conjura como la de los dezembristas de 1825. ¿Qué hizo Nicolás I? Pues hizo lo mismo que había hecho en su país, que había hecho en Moscú en el año, o en San Petersburgo, concretamente, que es donde se produjo la revuelta dezembrista. Lo hizo de manera violenta. Respondió desatando la represión en Polonia e integrando Polonia completamente al imperio. Polonia era algo así como una amenaza mientras fuese polaca, claro. Luego habría que rusificarla porque Nicolás I y quienes le asesoraban, los intelectuales que tenía en la corte, le venían a decir que con la lengua y la cultura iba el orden natural de las cosas. Y el orden natural de las cosas en Rusia era el que era. Todo lo que supusiese desafiarlo estaba mal y había que acabar con ello. Y lo más probable es que ese desafío llegase siempre en lenguas extranjeras. Esta y otra revolución en tiempos de Nicolás I, unos años más tarde, 18 años más tarde, en 1848, aunque no estalló en Rusia, estalló de nuevo en Europa Occidental. Esta revolución, la de 1848, se extendió como la pólvora por todo el centro del continente. Afectó muchísimo a Alemania. Bueno, tanto que la bandera actual de Alemania proviene de esta revolución, esta bandera que es amarilla, negra y roja. Para entonces, la Europa Occidental ya estaba muy avanzada en términos de liberalismo y de reformas de todo tipo. En Europa Occidental se habían impuesto las monarquías constitucionales. Las principales monarquías del occidente europeo, como el Reino Unido con la reina Victoria, Francia con Luis Felipe de Orleans, que había nacido justo en la revolución de 1830, España con Isabel II, los Países Bajos con Guillermo II, todos estos y unos cuantos más habían sometido al monarca a una constitución y al control de un parlamento. Era eso mismo lo que quería evitar Nicolás I. ¿Cómo respondió? Pues respondió cerrando aún más el puño e invadiendo Hungría para echar una mano al emperador de Austria. Esas dos invasiones suyas, la invasión de Polonia en 1830 y la de Hungría en 1848, fueron, al menos desde el punto de vista de Nicolás I, guerras defensivas. Guerras que no le había quedado más remedio que librarlas. Aunque fuera se percibían, evidentemente, tanto los polacos como los húngaros las habían percibido como guerras de agresión injustificadas. Eran, en cierto modo, y por traérnoslo al presente, operaciones militares especiales, como la de Putin en Ucrania, concebidas para evitar la propagación de ideas subversivas y disolventes en Rusia. Ambas guerras tuvieron éxito, desde el punto de vista ruso, por lo menos, o del zar. Nicolás I se convirtió en algo parecido al gendarme de la Europa Central y Oriental. Nadie más se atrevería después de aquello. El estado zarista, debidamente blindado de influencias perversas llegadas desde Occidente, perduró durante otras tres generaciones, sin necesidad de hacer una sola reforma. No le hizo falta y las que hizo fueron por deseo propio y más conducentes a mejorar la eficiencia del sistema que a liberalizarlo. Rusia no tuvo un parlamento, la Duma, hasta el año 1905 y una constitución hasta el año 1906. Ambas fueron concesiones adoptadas, adoptadas sin extremis, esa es la verdad, no porque lo desease el zar, que en aquel entonces era Nicolás II, ni porque hubiese demasiada voluntad en San Petersburgo de crear un parlamento como la Asamblea Nacional Francesa, el Congreso de los Diputados Español o el Parlamento Inglés, ni muchísimo menos. No tenía esa intención, pero no les quedó más remedio, porque el imperio había sido derrotado contra pronóstico en la guerra contra Japón de los años 1904 y 1905, algo que se percibió como una humillación intolerable. Si el zar, el hombre más poderoso del mundo, el hombre que tenía la razón y que era el baluarte espiritual del mundo, era derrotado por una potencia oriental emergente como era Japón, es que quizá no era tan invencible. Si el gendarme de la Europa Central y Oriental era derrotado por unos japoneses, un país que en aquel entonces estaba empezando a modernizarse, había empezado poco antes, a finales del siglo XIX, con la Revolución Meiji, pues es que quizá no era ni tan santo ni sobre todo tan invencible como muchos en Europa pensaban. Dentro de la propia Rusia fue recibido también con muchísima impotencia. Eso dio lugar a la Revolución de Enero de 1905. Que terminó por poner a Nicolás II y a sus ministros contra las cuerdas. En el ámbito institucional, como vemos, Rusia llegaba con retraso. Con muchísimo retraso, con un siglo más de retraso respecto a Occidente. Llegaba al mundo moderno, estoy hablando. Y aun con todo, la Constitución de Rusia del año 1906 y la Duma del año anterior, la Duma tenía muy poca representatividad en comparación con lo que había en Occidente. La Constitución era extremadamente conservadora, era poco menos que una carta otorgada. La Duma no tenía ni punto de comparación con los parlamentos occidentales. Que para entonces, si estamos hablando de eso mismo del año 1905, se elegían ya en la mayor parte de países de Europa Occidental por sufragio universal y tenían capacidad plena para elaborar y aprobar todo tipo de legislación. Cosa que, por supuesto, este extremo carecía. La Duma, la primera Duma de Nicolás II. Solo hizo falta un empujo más para que el imperio ruso y su símbolo, que era la dinastía de los Romanov, desde el siglo XVI, se viniesen abajo. Al igual que en el siglo XIX habían penetrado en Rusia las corrientes liberales, todas disolventes y contra las que había luchado el emperador Nicolás I, a principios del siglo XX, lo que entraron en Rusia fueron las corrientes revolucionarias, que estaban muy en boga en todo Europa Occidental. La Primera Guerra Mundial, que puso de manifiesto, como había sucedido en la guerra contra Japón, la incapacidad del Imperio de los Zares para librar una guerra a gran escala. La de Japón fue a pequeña escala, pero también la perdieron. Eso llevó al colapso del Estado ruso. Dos revoluciones. Como os decía antes, la primera en febrero de 1917, que hizo volar, que abolió la monarquía, y la segunda en octubre. Esta última parte de la monarquía, que ya estaba abolida, Rusia ya se había convertido en una república. La Revolución de octubre provocó una guerra civil muy larga, muy sangrienta, de duros cinco años y medio. Desde finales de 1917, poco después de la revolución, hasta junio de 1923, provocó eso primero y después un régimen autoritario, que derivó en un estado totalitario, a partir de esa misma década, de los años 20, que rehizo el Imperio de los Zares sobre otra ideología, y cambió el nombre al país por el de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En eso se diferenciaban los Zares y los bolcheviques, en la fuente de su legitimidad y en el nombre del país, pero no en otras muchas cosas. Entre ellas, la forma en la que los bolcheviques veían el liberalismo occidental, que era una forma idéntica a la de Nicolás I o el propio Nicolás II. Lo atacaban desde otro lado, empleando una terminología diferente, pero seguían considerándolo una amenaza existencial para el nuevo estado. El padre de la Revolución de Octubre se llamaba Vladimir Lenin, pero no vivió muchos años para disfrutar de los frutos de su propia revolución. Murió poco después de terminada la Guerra Civil, en enero de 1924. Siendo muy joven todavía, tenía poco más de 50 años, 53 exactamente, murió de una apoplejía. Esto hizo que emergiesen entre los bolcheviques uno de los líderes más duros, que se llamaba Josef Stalin. Bueno, lo de Stalin era un apodo, el hombre de acero, ya nos podemos imaginar el resto. Stalin, que se hizo con el poder poco después, se dedicó a aplastar toda corriente liberalizadora dentro del propio bolchevismo. Fuera del bolchevismo directamente no podía haber vida. Dentro de la Unión Soviética extendió el terror más absoluto. Pero no solo en Rusia. Allá donde la URSS intervenía, fuera de Rusia, fuera del Imperio Soviético, perseguía primero acabar con los disidentes. Por eso, en la Alemania de los años 20 atacó con saña a los socialdemócratas y en la España de los años 30 liquidó a todos los comunistas que no se plegaban a los dictados de Moscú. Los intereses del Estado soviético estaban muy por encima de los de la ideología que decía encarnar, es decir, del socialismo revolucionario. Esto los comunistas españoles del POUM tuvieron ocasión de experimentarlo en sus propias carnes durante la Guerra Civil Española. Años más tarde, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Stalin se dispuso a aplastar esas mismas inspiraciones en cada parte de Europa que había caído bajo su control. Es decir, oponerse a su línea, oponerse a él, en definitiva, era oponerse al Estado, al Estado soviético, o lo que venía a ser lo mismo, por lo menos para muchos, al Estado ruso, a eso que había nacido, en el año 17, como heredero del Imperio de los Zares. Tras la muerte de Stalin, en el año 1953, se hizo el vacío, por lo menos los primeros días, las primeras semanas. Había ocupado el poder muchísimo tiempo, fue el líder soviético que más tiempo estuvo al frente de la Unión Soviética. Había ocupado el poder durante casi 30 años, los mismos que Nicolás I, pero un siglo más tarde. Nicolás I reinó entre 1825, coincidiendo con la revolución, la revuelta decembrista, y 1855, unos años después de la revolución de 1848. Y Stalin fue el amo de la URSS entre 1924, poco después de la muerte de Lenin, y 1953. Le sucedió Nikita Khrushchev, que se propuso, como primera de las tareas, purgar los excesos del stalinismo, pero solo de puertas para adentro. De puertas para afuera, resultó ser un digno heredero de Nicolás I. En 1956, cuando la Hungría comunista decidió abrir algo el juego político, Hungría había caído, se había proclamado una república popular allí, después de la Segunda Guerra Mundial, pues las autoridades, o parte de las autoridades de la Hungría popular, de la Hungría comunista, decidieron abrir ese juego político. Bien, Khrushchev detectó en el acto un peligro mortal para el Estado ruso e hizo lo mismo que había hecho Nicolás I 100 años antes. Invadió Hungría y la devolvió al redil. Así de sencillo. En 1966, Khrushchev cayó en desgracia y emergió Leonid Bresnev, que fue quien llegó al poder. Resultó ser lo mismo, no hubo ninguna diferencia. Esta vez, los gobernantes comunistas de Checoslovaquia quisieron practicar algo parecido, una ligera apertura, y Bresnev ordenó la invasión inmediata. Estos fueron los precedentes de la invasión a pequeña escala de Vladimir Putin en Georgia, en el año 2008, cuando entró en el país, sin previa declaración de guerra, para tomar al asalto dos regiones de la Georgia independiente. Georgia se había independizado, había formado parte primero del Imperio de los Zares. No olvidemos que Stalin era georgiano y había nacido allí, a finales del siglo XIX, y luego posteriormente de la Unión Soviética, constituida como una república socialista soviética. Bien, se independizó, coincidiendo con el colapso de la Unión Soviética, e incluía dos regiones, Osetia del Sur y Abjasia, que tenían una parte de población mayoritaria de habla rusa. Bien, valiéndose de eso, invadió estas dos regiones y, frente a, le dio igual, la verdad, lo que pudiesen pensar en Occidente, que tampoco dijeron mucho, eso es lo cierto, o lo que pudiese pensar el propio gobierno georgiano. El hecho es que había detectado, de nuevo, una amenaza. Georgia había hecho intenciones de entrar en la organización del Atlántico Norte, al que tenía derecho, en tanto que país europeo, y para ponerlo eso, por lo menos en cuarentena y que se lo pensasen dos veces, pues invadió el país. También es lo que hay detrás, por ejemplo, lo que hubo detrás de la invasión y la ocupación de Crimea en el año 2014. Cada una de estas invasiones que estamos viendo, de los siglos XIX, XX, incluso XXI, en el caso de la de Crimea o la de Georgia, han tenido la intención de preservar el estado ruso, alejando las corrientes liberales, las corrientes revolucionarias, las modernizadoras, las occidentalizantes, todo en función de cada momento y de lo que suponía una amenaza para el dueño del Kremlin en ese momento. Ni Nicolás I, ni Khrushchev ni Bresnev, quería que cundiesen los malos ejemplos en las inmediaciones del imperio. En la Alemania de 1919, o en la España de 1936, lo que querían evitar era que surgiese una legitimidad alternativa que pusiese en cuestión a los nuevos zares. Putin, eso sí, se ha topado con un problema de lenguaje, que no afectó a ninguno de sus predecesores. Y esto es importante reseñarlo, porque la historia no se repite. Rima, en el mejor de los casos, pero no se repite. Nicolás I, en las décadas de 1830 y 1840, sabía exactamente, y lo hacía además, sabía cómo justificar sus guerras contra los movimientos liberales en Europa Central, en la propia Polonia o en Hungría en 1848. Invocaba los principios del cristianismo ortodoxo e invocaba de nuevo el orden natural de las cosas que él representaba. Dibujaba una línea muy clara entre el bien y el mal. Él representaba el verdadero cristianismo. Él representaba la tradición sagrada, que plantaba cara al ateísmo liberal y al desorden revolucionario. Eso lo entendía no solo en Rusia, sino también en otros países europeos. Esos principios que decía defender Nicolás I no gustaban demasiado. En Occidente, por considerarlos caducos, pero lo respetaban y sobre todo lo entendían. Entendían que Rusia era otra cosa, que estaba en un estado de desarrollo económico y cultural inferior con respecto a Occidente. A fin de cuentas, en la Rusia de Nicolás I había todavía 23 millones de siervos de la gleba atados a la tierra, que liberaría unos años más tarde su sucesor. Algo que la servidumbre en Occidente había desaparecido hacía ya mucho tiempo. Rusia era percibida en aquel entonces algo así como la reserva espiritual de una Europa que ya había desaparecido o que estaba desapareciendo y hasta cierto punto entendían que llevase cierto retraso, que iría superando con los años. Países como Francia o como España o como Inglaterra o como Alemania se habían regido en el pasado, un pasado no hecho de la religión un elemento central de su legitimidad. Tanto que los europeos de Occidente habían estado peleándose por cuestiones religiosas durante siglo y medio, entre los siglos XVI y XVII. No compartían, pero entendían que Nicolás I o que Alejandro III a finales del siglo XIX cerrasen su imperio a cualquier influencia extranjera por miedo al contagio. Y en el siglo XX, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, también supieron justificar sus guerras contra las tendencias liberales que aparecían en la URSS o que iban apareciendo en los países de su entorno. Invocaban ellos, evidentemente no podían invocar el cristianismo ni la tradición sagrada a la que me refería antes. Ellos invocaban los principios del comunismo, que en Occidente, por cierto, tenía muchísimos adeptos a mediados del siglo XX. El comunismo se tenía hace no tanto, hace 70 u 80 años, se tenía como una bella utopía que, aunque difícil de realizar, era una utopía admirable. Así la veían no ya los comunistas, que lo veían como algo deseable, sino buena parte de los que no eran comunistas. No comulgaban con esas ideas, pero les parecían, al menos sobre el papel, les parecían bonitas. Los soviéticos, además, se habían comportado como héroes, luchando contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y tenían derecho, perfecto derecho, a permanecer vigilantes y capitalizar su victoria. En Occidente, por ejemplo, protestaron por la invasión de Hungría en 1956, o por la de Checoslovaquia en 1968, por la primavera de Praga. Pero lo prioritario en aquel momento para Occidente era contener al Estado ruso, nada más. Era evitar que estallase una Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, que no se sigues extendiendo por Occidente. No era intervenir, ni muchísimo menos, dentro de sus fronteras. Aquí, en este punto, habría que preguntarse qué ideología puede reclamar Putin para sí. Ya hemos visto la que tenían los zares y la que decían defender, por la que decían luchar, y la de los bolcheviques posteriormente. Pero ¿cuál es la de Putin? La realidad es que no hay ninguna. A lo sumo un batiburrillo nacionalista con elementos religiosos, pero nada más. El problema que ha tenido Putin es que una ideología no puede elaborarse por encargo, como si fuese un discurso, que se le encarga a algún escritor que todo político tiene en su palacio, que todo monarca o cualquier primer ministro. Francisco Franco en España intentó dotarse de una propia ideología para el régimen, no lo olvidemos, pero no le salió. Vio claramente que no le había salido década y media después de la guerra. Tuvo que ir abriendo su régimen paulatinamente hasta que ya muerto el propio Franco, los jerarcas del régimen le dieron la puntilla con la ley de reforma política del 76. Las ideologías, en definitiva, existen o no existen, pero no se pueden fabricar al gusto de una sola persona, para el uso de una sola persona. Esto ha llevado a Putin a arreglárselas con ideas sueltas, agarrando una idea tras otra y atándolas con un nudo, pegándolas con cola. Claro, a veces, como están pegadas con cola, se despegan un poquito. Del comunismo, que es de donde él personalmente proviene, en tanto que oficial de la KGB ha tomado, y la emplea muy a fondo, la lucha heroica contra el nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Ha puesto mucho énfasis en su antinazismo, y ese énfasis explica buena parte del apoyo que ha logrado suscitar entre sus compatriotas. Pero el antinazismo no es tampoco un punto fuerte de su doctrina, porque antinazi es cualquier persona con más de dos dedos de frente. El papel de los neonazis, además, en Ucrania en los últimos años ha sido visible, aunque solo sea en forma de grafitis y de manifestaciones callejeras ocasionales, pero no ha tenido un papel determinante, ni siquiera auxiliar. El papel que los neonazis han desempeñado en la Ucrania contemporánea es minúsculo. El partido Esboboda, por ejemplo, que es de tendencia ultranacionalista, y en cierta medida neonazi, tiene un único diputado en la rada ucraniana. La rada ucraniana tiene 450 diputados. En las elecciones de 2019 obtuvo solo el 1,6% de los votos. No parece que sea especialmente amenazante y mucho menos definitorio del sistema político ucraniano. Esto significa que el énfasis de Putin que ha puesto Putin en los neonazis ucranianos, que es útil para su popularidad dentro de Rusia, también introduce una gran distorsión en su pensamiento y en sus planteamientos. Aquí radica, por ejemplo, la engañosa creencia de que muchos ucranianos, asustados por los neonazis, porque están por todas partes, según la propaganda putiniana, verían con buenos ojos una invasión rusa. No ha sido así, tal y como tuvimos ocasión de comprobar el mismo día de la invasión. Ese antinazismo le viene de la época comunista y de toda la mística de la guerra patriótica. Pero Putin no es propiamente un nostálgico de la URSS. Como otros políticos rusos actuales en ejercicio, como pueden ser Pavel Grudinin o Gennady Tsiuganov, son los líderes y las caras visibles del Partido Comunista de Rusia actual, que sacan a la calle las viejas banderas siempre que pueden. Putin reconoce que la implosión de la URSS fue una catástrofe, pero que sería insensato reconstruirla de la misma manera. En alguna ocasión ha recordado con pesar que la doctrina bolchevique de hace un siglo alentaba la autonomía de Ucrania en lugar de la integración de Ucrania en la Gran Rusia. No comparte en definitiva la postura de Lenin, en lo que se dio a llamar la cuestión nacional. De la Rusia Eterna, la de los zares, también ha extraído elementos. Uno de ellos es apelar al Rus de Kiev, algo que se ha puesto muy de moda a raíz de la invasión de Ucrania. El Rus de Kiev como origen mítico de Rusia en el siglo IX. También ha puesto mucha atención en la ortodoxia oriental como componente imprescindible de la identidad rusa. Por eso insiste continuamente en vincular una cosa y la otra, acudiendo tanto a misa, fotografiándose tanto con popes, observando los ritos y las festividades ortodoxas como si fuera un zar y no un presidente civil de un estado moderno ya confesional. Putin ha hecho aquí su propia lectura del pasado religioso ruso y le ha dado una interpretación nacionalista. Rusia nace como tercera Roma, heredera directa de Bizancio, que ha de enfrentarse a un occidente católico. Los zares del siglo XVII y XVIII ya tuvieron que hacer lo mismo cuando el imperio entró en Polonia y en Centro Europa y se las encontró llenas de católicos leales a Roma. Pero esta apelación continua a la grandeza de la iglesia ortodoxa rusa no deja de ser un adorno relativamente tardío. Putin nació en 1952. Esto es un año antes de que muriese Stalin. Nació en Leningrado. No proviene de una familia rural, de usos tradicionales, de la Rusia profunda, sino de una familia de revolucionarios partidarios del régimen. Su abuelo fue cocinero personal de Stalin y su padre un chequista de la NKVD, la predecesora del KGB, transferido luego como oficial al ejército. No tuvo, por lo tanto, porque no la tenía nadie, y menos Leningrado, y menos los hijos de antiguos chequistas, una educación religiosa en los años 50, en la Unión Soviética de la época. Su apelación continua a la ortodoxia como pilar fundamental de la nación rusa parece más oportunista que algo en lo que realmente crea de forma íntima. Su nacionalismo emparenta con los nacionalismos románticos de la Europa ecimonónica, pero no con un nacionalismo triunfante, como puede ser el nacionalismo francés o el británico, sino algo más similar al nacionalismo alemán o italiano de mediados del siglo XIX. Cuando en Italia y en Alemania, principios y mediados del siglo XIX, cuando en aquellos dos países empieza a moverse todo el asunto de la unificación. Nacionalismos irredentos que nacen de una ofensa previa que los nacionalistas quieren enmendar. Es en muchos puntos parecido al nacionalismo serbio. El propio de una comunidad nacional pequeña que vive emparedada como la Serbia entre otomanos y austríacos. Un nacionalismo resentido que reclama su lugar en el mundo y maldice a los extranjeros, a quien es culpa de todos los males que afligen a su patria. La suya, la de Putin, es una voz airada, pero no en un sentido profundo y atronador como cuando un comunista está airado. No, es simple resentimiento contra los vencedores de la Guerra Fría. Es la voz de un hombre cuya dignidad ha sido ofendida. Y esa es la razón por la cual cada vez que la OTAN actúa, o avanza, o haga lo que haga, le enfurece tremendamente. Pero ese resentimiento carece de, llamémoslo de grandeza y sobre todo de fundamentos. Los tares podían explicar perfectamente por qué los liberales odiaban a Rusia o los revolucionarios. Era fácil de explicar. Era porque Rusia defendía la verdadera fe, defendía el orden natural de las cosas. Mientras que los liberales y los revolucionarios occidentales eran los enemigos de Dios y traían la apostasía y el desorden. Los líderes comunistas también podían explicar por qué la Unión Soviética era aborrecida por muchos en el extranjero. Era aborrecida por los enemigos del comunismo, que eran los defensores del capitalismo, que era contra lo que luchaba el propio comunismo. Los defensores de la avaricia, de la burguesía, de que los proletarios muriesen de hambre. Había una narrativa clara. De nuevo, se podía dibujar una línea en la arena y separar buenos y malos. La pregunta de para qué estamos aquí tenía una respuesta clara. Putin, en cambio, habla de rusofobia. Cuando le ponemos fobia a cualquier palabra, estamos hablando de odio irracional, inexplicable hacia algo. En este caso sería hacia los rusos y hacia los rusos. Pero no atiene a explicar a qué se debe ese presunto odio. Como si podía explicarlo Nicolás I. O si podía explicarlo Khrushchev. Los zares creían que si derrotaban a los liberales ateos, harían un favor a la humanidad. Haciendo que Dios reinase sobre la tierra, y así hasta el día del juicio final. Los comunistas creían que después de acabar con la burguesía y el capitalismo, y contra su herramienta favorita, que eran los fascistas y el fascismo, la liberación del mundo estaría al alcance de la mano. Y luego ya, después de eso, se acabaría la historia. Con Putin no hay nada de eso. Estamos ante un nacionalismo ruso que es incapaz de concitar la simpatía de casi nadie en el extranjero. Quienes apoyan a Putin fuera de Rusia lo hacen un poco de rebote. Simplemente porque ya detestaban antes a Occidente, por otras razones distintas, y detectan cierta comunidad de intereses, que no comunidad de fines. Casi nadie parece compartir las ideas de Putin porque no hay nada que compartir. Tampoco nadie en el mundo cree que la destrucción de Ucrania marcará el comienzo de una era nueva y de una era mejor. La, llamémosla así, doctrina Putin, por emplear un término que quizá le venga un poco grande, no ofrece esperanzas, como si la ofrecía la doctrina de los zares o la de los bolcheviques. Aún así se aferra a su idea. Trata de encontrar inspiración en la historia medieval de Rusia y de Ucrania, en las guerras religiosas del siglo XVII o en la rusificación del siglo XIX y en el respeto que la Unión Soviética despertaba en el siglo XX. Tan pronto se siente llamado por Iván III, por Pedro el Grande, por Nicolás I, por Leonid Bresnev, que era el líder de la Unión Soviética, por cierto, cuando él era un adolescente y decidió alistarse en el KGB. Busca y rebusca en la historia, tratando de encontrar referentes con los de que dotarse de una filosofía propia y, sobre todo, de un plan de acción. Como carece de un propósito claro, algo que sí tenían los zares y los bolcheviques, un propósito que pueda ser entendido por todo el mundo, la realidad es que las divagaciones histórico-nacionalistas de Putin carecen de sentido. Quizá la única digna de ser tenida en cuenta es la queja recurrente sobre la expansión de la OTAN, que atiende ya más a relaciones de poder y no a ideas místicas sobre la existencia de Rusia y en qué consiste ser ruso. Putin lleva años, desde 2007, quejándose por la continua expansión de la OTAN hacia el este. La OTAN se expande hacia el este porque no puede hacerlo hacia el oeste. Está el Océano Atlántico, ni hacia el norte está el Océano Ártico, ni hacia el sur está el continente africano, que queda fuera del Tratado del Atlántico Norte del 49. Lo hacen la única dirección que puede hacerlo. En este punto, podríamos inferir que la expansión de la OTAN representa un peligro para Rusia porque algún día, así, de la nada, sin motivo, los ejércitos de la OTAN podrían cruzar la frontera rusa y adueñarse del país, tal y como intentó Napoleón en 1812 o Hitler en 1941. La OTAN tiene ya a sus espaldas 72 años de historia, más que acabe de nacer. Tiempo suficiente como para conocer su naturaleza y saber cómo actúa. Es una alianza defensiva, surgida al calor de la teoría de la contención de la Guerra Fría, la de Kennen. No hay ninguna razón para suponer que un día, la OTAN, así por las buenas, los planteamientos de la OTAN son antinapoleónicos. Bien, pues que un día eso os cambie de golpe y se convierta en una alianza napoleónica. El propósito de la OTAN hacia el este ha sido voluntario, evidentemente, por parte no ha sido violento ni agresivo. Y si ha querido hacerlo es para estabilizar Europa, unirla en un objetivo común y poner fin a las disputas fronterizas. Algo así también debería ser del interés de Rusia. Aún así es incuestionable que la expansión de la OTAN enfurece a Putin. Luego habría que preguntarse por qué. Creo que la respuesta es obvia a pesar de que nadie quiere decirlo en voz alta. Para entenderlo tenemos que volver al pasado. Nicolás I quiso frenar la influencia liberal en 1830 y en 1848 y para hacerlo atacó Polonia y Hungría. Khrushchev y Brezhnev quisieron hacerlo propio en 1956 y en 1968 y pasaron también al ataque en Hungría y en Checoslovaquia. Con la OTAN no se puede pasar al ataque porque los países de Occidente han decidido mutualizar la defensa. Lo decidieron hace ya 70 años. Si se toca uno, todos corren en su auxilio con el apoyo de Estados Unidos. La OTAN, en definitiva, se impone en el camino de la tradición rusa en política exterior que ya estableció Nicolás I hace casi dos siglos. Esta política consiste en vigilar el entorno y actuar cuando algo puede amenazar al Estado ruso, que no a los rusos. Donde la OTAN se expande, los gobernantes rusos ya no pueden intervenir. El problema es más grave, más grave aún porque cuando un nuevo miembro entra en la OTAN suele hacerlo también en la Unión Europea, cuyas influencias son las que quieren evitar en Moscú. En el día de hoy, como Nicolás I quería evitar que llegasen a Rusia las ideas disolventes nacidas en París o en Londres. Vista así, la invasión de Ucrania adquiere un nuevo significado. No es por una agresión previa de la OTAN, que nunca se ha producido. Es más, la OTAN se ha ofrecido en numerosas ocasiones a cooperar con Rusia en todo lo necesario en los últimos 30 años. Tampoco es por motivos históricos como el lejano Rus de Kiev, ni porque Volodymyr Zelensky, un antiguo actor de comedia de origen judío, se haya hecho nazi de un día para otro. Putin puso su ojo en Ucrania a raíz de la intención de Estados Unidos de permitir el acceso de Ucrania a la OTAN en 2008 y las protestas de Maidán de 2013-2014. Maidán fue a ojos de Putin la revolución de 1848 a los ojos de Nicolás I. Un levantamiento europeo prototípico, animado por las mismas ideas liberales que en aquel entonces, con el mismo idealismo estudiantil y las mismas florituras románticas, incluso hasta las mismas barricadas en las calles. Los que protestaban en Maidán pedían básicamente que Ucrania se occidentalizase entrando en la Unión Europea. Con ello ya vendría todo lo demás, la prosperidad económica, una democracia de calidad y el blindaje frente al Estado ruso. Eso, aparte de entender que eran buenos para los propios ucranianos y por eso se manifestaron, ofrecía también una alternativa atractiva a los rusos, muchos de los cuales han visto como Estonia, Letonia o Lituania se occidentalizaban y mejoraban en todo. Pero claro, Ucrania es mucho más parecida a Rusia que cualquiera de las repúblicas bálticas. Es un espejo en el que muchos rusos pueden mirarse directamente. Si ellos lo han hecho, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Maidán no fracasó, y eso es importante remarcarlo. Así que Putin pasó al contraataque y respondió ocupando Crimea y animando el separatismo en el Donbass para mantener el conflicto abierto y supurando. En Rusia, entre tanto, empezaron a aparecer alternativas políticas. Boris Nemtsov, por ejemplo, diputado y ex-viceprimer ministro con Yeltsin, se puso en contra de la intervención en el Donbass. Nemtsov fue asesinado en 2015, tiroteado en un puente de Moscú, un día antes de una gran manifestación contra Putin. Tras Nemtsov llegó Alexei Navalny, que redobló los esfuerzos opositores y liberalizadores. El mensaje de Navalny resultó ser muy popular. Fue envenenado y salvó la vida de milagro porque le llevaron de urgencia a Alemania. A su regreso el año pasado, el gobierno ordenó su encarcelamiento. Estalló entonces un nuevo Maidán, esta vez en Bielorrusia, gobernado por un presidente títere del régimen de Putin. La opositora, Svetlana Tijanovskaia, se presentó a las elecciones de 2020 contra Aleksandr Lukashenko, que es el hombre de Putin en Moscú, el hombre de Putin en Minsk, el hombre de Moscú, en una palabra. Ganó Tijanovskaia las elecciones porque los bielorrusos también quieren occidentalizarse. Lukashenko perpetró entonces un fraude electoral y se declaró ganador. Yanukovych en Ucrania en 2014 no había conseguido retener el poder, pero Lukashenko en Bielorrusia sí. En Ucrania, entre tanto, emergió un nuevo líder, un actor llamado Volodymyr Zelensky. En principio nada amenazante, un tipo bien conocido en Rusia por los sucesivos papeles que había interpretado en varias comedias románticas rusas. Pero eso era la apariencia. Zelensky pidió armamento a Donald Trump para defenderse de una inmediata agresión rusa, que temían que se iba a producir pronto. En Moscú sonaron entonces todas las alarmas a un tiempo. No era un simple comediante, sino alguien con las cosas claras y un programa bien definido. Alguien en suma peligroso. Si conseguía acabar con la guerra en el Donbass y empujar a Ucrania hacia Occidente, aquello podía extenderse a la propia Rusia. ¿Qué hizo entonces Putin? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Quizá bajo a la necrópolis que hay junto a la muralla del Kremlin para pedir consejo frente a la tumba de Leonid Bresnev. Tal vez viajó hasta su natal San Petersburgo, se acercó hasta la catedral de San Pedro y San Pablo, donde están enterrados todos los Romanov, empezando por Pedro el Grande, y allí rindió visita a la tumba de Nicolás I, para que le indicase lo que hacer ante lo que estaba pasando en Ucrania. Es posible que el zar Nicolás I, que pasó a mejor vida en 1855, le dijese que no dudase un momento que atacase o de lo contrario el Estado ruso colapsaría otra vez, la tercera en un siglo. No sabemos si estas visitas al cementerio del Kremlin y al Panteón Imperial de San Petersburgo se produjeron. Lo que sí sabemos es que Putin no ha mirado hacia el futuro, sino hacia el pasado. Puso sus ojos en el siglo XIX y en el XX. Si a los zares y a los bolcheviques les funcionó, puede seguir haciéndolo ahora. Pero, aunque muchos se empeñen en creer lo contrario, la historia nunca se repite de la misma manera. Espero que os haya gustado este capítulo de la contrahistoria, que es un tanto especial porque, más que contar un episodio del pasado, he tratado de poner en perspectiva histórica algo que está sucediendo en el presente. Todo, a fin de cuentas, lo tenemos en la historia. Somos el producto de lo que hicieron nuestros antepasados y buscamos siempre referencias en ellos. Bien, Vladimir Putin no es una excepción. Bien, vamos a pasar al contrasello, donde tenemos a los contrascuchas listos con sus contraconsultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Carlos, que pide un programa sobre el reinado de Pedro I de Castilla. Buenas tardes, Fernando. Enhorabuena por tus programas. Yo te ponía esta nota a ver si es posible que hagas un programa de la contrahistoria del reinado de Pedro I de Castilla. Muchas gracias. Pedro I es uno de los reyes castellanos más interesantes, quizá el más interesante antes de los reyes católicos. Primero porque reinó muchos años. Reinó 18 años en dos fases y eso para la época era mucho. Y segundo porque se metió en muchas guerras, tanto contra Granada como contra Aragón, con la guerra de los dos Pedros. Pedro I de Castilla contra Pedro IV de Aragón, el ceremonioso. Y también hizo una guerra contra su hermano Enrique, que llegó a arrebatarle la corona temporalmente y a reinar durante un año. A Pedro le apoyaba Inglaterra y Navarra y a Enrique, Francia y Aragón. Aquella guerra fue muy larga y fue contemporánea de la guerra de los cien años. La guerra terminó perdiéndola a Pedro, que a razón de aquello pasó a ser conocido como Pedro el Cruel. Fue Enrique el que mató a su propio hermano en una tienda de campaña junto al castillo de Montiel. Se citaron allí para negociar, pero se pelearon. Para Enrique trabajaba un caballero francés llamado Bertrand Duvesclin, que cuando Pedro estaba a punto de apuñar a Enrique, a quien servía, le hizo tropezar y permitió que Enrique asesinase a Pedro. De ahí viene la famosa frase, lo de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Bien, como veis, es un buen tema este de Pedro el Cruel y la guerra civil castellana. A ver si me lo preparo bien y lo hago. Bien, vamos ahora con Daniel de Barcelona, que nos da unas notas sobre el telón de acero. Hola Fernando, primero de todo felicitarlo por su programa y agradecerle su trabajo. Soy un oyente suyo reciente. Digamos que la pandemia me ha dado un tiempo o me ha dotado un tiempo libre que antes no tenía y voy poniéndome al día de todas sus contras. La última que hoy iba sobre el muro de Berlín y quisiera comentar que la frase del famoso telón de acero, Iron Curtain, atribuida a Winston Churchill, era de Josef Goebbels, Eisernen Vorhang en alemán. Después también la utilizó la frase Lutz Schwerin von Krossig, que fue el último canciller alemán antes de establecerse la comisión aliada en el 45. Más tarde, en 1946, la utilizaría Winston Churchill en su conferencia en los Estados Unidos. Efectivamente, Daniel, el término telón de acero ya había sido utilizado antes de que Churchill lo emplease en aquel discurso que dio la Universidad de Missouri en el año 1946. Antes de él lo había empleado la revista Signal, que era la revista de la Wehrmacht, el ejército de tierra alemán. La Luftwaffe tenía su propia revista, que se llamaba Dradler, es decir, el águila en alemán. Signal tenía una tirada muy grande porque iba dirigida de millones de ejemplares, porque iba dirigida a todos los soldados del frente y también para los que estaban en retaguardia. Era una publicación propagandística, pero estaba muy bien hecha. Incorporaba varias páginas a color, lo cual era un poco anormal para la prensa de la época y más en periodo de guerra, y se encargaban además de que fuese visualmente atractiva, para que los soldados la leyesen cuando tenían ratos libres y encendiese sus ánimos. A Goebbels le debió gustar porque lo llevó en un artículo firmado por él en el semanario Daza Reich, que era una especie de revista de pensamiento que tenían los nazis en la que se publicaban artículos largos de fondo y reseñas de libros. Esta Daza Reich iba dirigida a un público oculto, y Goebbels se reservaba el editorial, que conforme fue avanzando la guerra era cada vez más incendiario. Lo del telón de acero lo citó Goebbels en 1943, después de la derrota en Stalingrado. Advirtió que todo lo que quedase tras las líneas alemanas estaba condenado, que esas líneas eran un telón de acero frente a los bárbaros orientales. Cuando terminó la guerra, y ya quedaron claras las dos zonas de ocupación, fue cuando empezó a emplearse entre los occidentales esto de telón de acero. Tanto los estadounidenses como los británicos utilizaban el formulismo telón de acero porque Stalin tenía sus unidades acorazadas en la misma línea, entre las dos zonas. Además empezaron a tender alambradas, que eran de acero, evidentemente. Churchill lo que lo empleó antes de Missouri, lo había empleado antes en Londres, lo empleó por primera vez en la Cámara de los Comunes, en agosto del 45, cuando acababa de concluir la conferencia de Potsdam. El primer ministro ya no era Churchill, él ya estaba en la oposición, era Clement Atlet, que había ganado las elecciones de julio del 45 en el Reino Unido. Churchill ya había, como ves, empleado lo de telón de acero, antes incluso de decirlo en los comunes, porque se lo había puesto, creo recordar, en un telegrama a Truman, poco después de terminar la guerra. Le debió gustar porque el año siguiente, cuando estaba de visita en Estados Unidos, pues dio una conferencia en una universidad y habló del telón de acero, no como una amenaza, sino como una realidad. Es cuando dijo eso de desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Bien, lo de telón de acero se quedó desde entonces y en el habla popular, y así ya está hoy. Bien, queridos, pues con esto damos por concluida esta Contrahistoria tan especial que he preparado hoy. Espero que os haya gustado y me despido de vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.